muy buenas y bienvenidos a la primera review que voy a hacer con explain 12 primera review de un addon para este simulador y bueno desde su salida hemos visto algún vídeo en los primeros que eran básicamente quejas mías del simulador el último fue por bueno estas pequeñas mejoras que han hecho aunque bueno sigue siendo pues lo que era un explain 11 con aditivos para mi gusto insisto es para bajo mi opinión y creo que bajo la de mucha gente pero bueno en mi opinión y bueno tenemos en este caso pues el colaborador habitual del canal que es just flight en este caso con la pea 28 barro avión que hemos visto ya en explain 11 lo hemos visto en flight simulator 2020 y ahora pues lo vamos a probar en explain 12 y nada voy a hacer un pequeñito vuelo va a ser de jackson hall a idaho falls son unas 58 millas vuelo ya os digo muy rapidito y bueno me encuentro que bueno me he puesto meteorología real la verdad que la cosa está fea de narices así que lo primero que vamos a hacer es pues cambiar la meteo la vamos a cambiar a caterer no la vamos a dejar en vcr aplicar cambios y bueno ya cambia un poquito la cosa tenemos un poquito más de luz especialmente porque quiero que se vea bien el avión y lo dicho me interesa mucho pues lo que se vea pues especialmente el avión por las cámaras no estoy acostumbrado ya a estas cámaras de directo que se vuelven tan rápido vale pues lo que quiero es eso que se vea sobre todo pues bueno bien el detalle del avión y tal porque bueno si impongo una meteo como estaba pues no vamos a ver un carajo tenemos el avión aquí la vista externa todos conocemos este avión lo hemos visto todos ya en los dos simuladores que he mencionado anteriormente y bueno está bastante bien no podemos decir lo contrario como siempre pues un avión de just flight siempre es un una garantía de calidad y en este caso pues el botoncito de aquí que hace tiempo que no veía desde explain obviamente y bueno aquí tenemos la tablet que luego en el interior del avión también podremos verlo tenemos diferentes opciones como abrir y cerrar puertas vale en este caso vamos a cerrarlas la opción de activar y desactivar por los reflejos de los cristales y de los instrumentos encender las luces de cabina el swap pilot exactamente no sé lo que quiere decir que es para intercambiar los algo así no lo sé ahora veremos cuando tengamos el avión en marcha porque ahora mismo no aparece nada cambiar el altímetro vale porque por defecto nos vendrá en creo que en pulgadas de mercurio podríamos cambiar a milibares soltar por los atalajes del avión en este caso pues también nos vamos a soltar quitar los calzos y nada ya tendríamos el avión listo para la puesta en marcha tenemos también una sección del weight balance vale donde nos va a decir pues bueno combustible que llevamos el pasaje y demás se puede modificar como estáis viendo ahora por ejemplo estoy bajando el peso del copiloto podríamos añadir pues un peso de vamos a imaginarnos que llevamos a bien detrás vale y siempre nos va a salir la tabla aquí vamos a ver si estamos dentro de límites o no vale en este caso bueno voy a dejar el avión configurado así y pues luego tenemos las opciones de los instrumentos que sería sacar en este caso lo veremos el gps en un pop-up o también el piloto automático en mí esta opción por no me acaba de convencer pero bueno ahí está la configuración del motor es a tanto igual tenemos la opción pues de rellenar el combustible verla los datos del de la presión de aceite todo esto lo podemos ver en cabina pero bueno aquí podemos verlo y luego podemos también simular el que las bujías estén pues llenas de porquería no esto ya sabéis que los aviones de ellas flight es bastante típico nos vamos para atrás tenemos la opción de static liberis que básicamente vamos a poder ver las libreas que tenemos y aplicarla sobre el vuelo que yo no lo voy a hacer la configuración pues también para hacer una configuración del de lo que queremos de los mandos por así decirlo el log book nos va a abrir el log book del explain la checklist que siempre va bien tenerla pues bueno también la tenemos aquí en la tablet y además la vamos a poder ir marcando según vayamos haciendo el ground handling lo que nos hace es abrirnos el panel este de asistencia en tierra para hacer un pushback tampoco lo vamos a utilizar y una de las cosas que ha ido incorporando ya fly porque tengo la dukes también que tengo que hacer un día una review es esta dynamic library vale que lo que nos deja hacer es modificar nuestra librea vale nos sale un esquema del avión aquí podemos hacer diferentes modificaciones de colores de si queremos la línea de si no la queremos de si queremos los wind tips de si queremos los logotipos etcétera todo esto lo aplicamos y se nos cambia automáticamente el avión que tampoco lo voy a hacer porque esto tarda un ratito en hacerse y se nos iría la vida vale además podemos cambiarle también la matrícula como veis aquí por una pincháis aquí aquí se puede modificar de hecho mira vamos a hacerlo más no lo iba a hacer pero lo voy a hacer vamos a poner aquí una matrícula y vamos a hacer una cosa aunque ya digo que no era mi idea hacerlo pero bueno vamos a hacerlo vamos a cambiarle por ejemplo el color lo vamos a poner así vale lo que es el body en las alas donde están las alas aquí vale vamos a haber un momento y todo el cuerpo lo hemos puesto vamos a buscar para no liarla esto lo subimos a 240 veis 240 se pone el mismo color es un diseño un poco cutre el que voy a hacer pero simplemente para que lo veáis el horizonte está el grado el joder me sale el estabilizador horizontal exactamente lo mismo vale vamos a creo que en teoría tendría que estar cambiando no sé muy bien dónde estoy tocando ahora en el horizontal perdón vale vamos al vertical que está aquí lo mismo lo ponemos a 240 le vamos a poner ese color feo que le estoy poniendo al avión todo esto para que vosotros veáis pues él cómo funciona esto vale lo tendríamos así esto creo que bajarle un punto 240 y luego pues bueno además lo que es la línea pues lo mismo la podríamos cambiar por yo que será podemos cambiar de color ponerla vamos a subir un color aquí a ver veis que se baja el color y luego además podemos modificar lo que es el brillo si lo queremos más metalizado igual lo podemos subir vamos a ponerlo metalizado ya no lo voy a hacer muchas más modificaciones simplemente para que lo veáis y el cono de la hélice satán igual lo podéis modificar y ponerlo pues de otra manera vale vamos a tocarlo todo un poco ya entonces le damos a la play vais a ver que tarda un ratito creo que aquí porque ahora lo que nos habrá hecho es cambiar bueno debería cambiar la matrícula pero bueno le damos a ap lee y ya te lo dice esperar un minuto o dos mientras la librea se genera esto quiere decir os va a generar una librea que la habéis hecho vosotros sin necesidad de photoshop y bueno tenéis bastantes opciones de modificación vamos a esperar a que cargue la librea y a ver cómo queda vale de hecho ahora mismo a mí se me congela el simulador en un momento que se queda congelado que es este momento así que nada a esperar a que se a que se pinte vale voy a hacer el avión pintado y ya por un hígado de la gente del flight computer que esto ya lo conocéis todos también nos van a dar datos diferentes del vuelo lo vamos a cerrar lo que es la tablet y vamos a ver pues ya el resultado del avión realmente a ver bonito no es porque la verdad que bonito no es queda bastante horrible pero bueno aquí podéis ver pues lo que os decía la forma de poder modificar el avión y tener vuestra propia librea sin necesidad de photoshop y sin necesidad de complicaros la vida así que bueno dicho esto yo ya lo que voy a hacer ahora sí es volverme a ir a static liberis buscar la mía la que llevaba inicialmente que es esta le damos a play y de nuevo va a tardar un poquito porque hemos ido recargar al avión vale y lo que va a hacer es pues bueno ya lo veis tenerla otra vez la librea que tardar un poquito siempre en cargar para que se llegue a ver 100% bien o sea ahora sí ya se ve bien pero tiene un tiempo de carga vale y nada ya está ya tenemos la librea y ahora ya lo único que nos queda es poner en marcha y probarla en vuelo vale pues estamos en el interior de cabina lo primero con la ruedecita del ratón vamos a quitar esta flechita de aquí que es del menú y a mí siempre me resulta bastante molesta y bueno lo que es tablet también la podemos ocultar haciendo un clic aquí que ya tenemos todo lo que queríamos y ahora pues nada vamos a ocultar el yoke como siempre porque bastante molesto y nada vamos a pasarla por la puesta en marcha no me voy a complicar la vida en procedimientos y todo el rollo porque si no no acabaríamos con el vídeo así que empezamos como siempre energizando energizando el avión con la batería nos está dando un aviso y es porque yo en el honeycomb ya está tenía la palanca del tren subida entonces pues bueno simulador ha detectado tren arriba y ha empezado a pitar vale pues nada mezcla rica hélice delante aquí problemas que no nos deja ver algunos botones que suele pasar y nada vamos a encender luz de beacon la de navegación está bien no sé si la tenía creo que sí y en principio ya está vale tenemos la mezcla tenemos todo vamos a abrir el combustible que en este caso lo tenemos en off vamos a pasar al tanque izquierdo a ver si me aclaro con las teclas porque ahora se me va por defecto las teclas del otro simulador vale ponemos una izquierda derecha ambas lo que son las magnetos ponemos bomba de combustible no le vamos a ver ahí cómo sube la presión quitamos bomba ya hemos puesto un pelín de gas y ahora pues nada cogemos la llave y avión en marcha vale vamos a ajustar esas mil revoluciones por minuto aquí nos está dando un comprendido que no nos está dando giro direccional el rumbo vale en este caso pues tenemos estamos encarados al al este pero a rumbo 100 lo que vamos a hacer es coger el giro direccional y acabo antes por el otro lado vamos a dejarlo a rumbo 100 aquí es una de las cosas que estoy acostumbrado a hacer en el flash simulator con una tecla y aquí no recuerdo muy bien cómo era creo que había incluso un plugin o algo para hacerlo pero no me acuerdo vale pues ya lo tenemos vamos a poner alternador que nos está dando el aviso de que el alternador veis ahora hay que moverse porque no me deja pinchar ahora sí ponemos el alternador vale tenemos el avión ya en marcha la aviónica bueno habría que encender el gps el transponder en standby y en principio pues nada estamos listos nos vamos a ir a rodar y que sea lo que dios quiera vamos a ver qué tal funciona este avión vale quitamos el parking brake el avión empieza a mover probamos izquierda o sea perdón derecha e izquierda vemos que los instrumentos funcionan freno derecho freno izquierdo funciona todo perfecto bueno pues nada vamos a empezar a rodar al punto de espera y ya os digo el avión principio bien el simulador pues bueno ya lo vimos en el anterior vídeo el tema de frames ha mejorado muchísimo hoy me he atrevido hasta ponerle los aviones en tierra que normalmente era una de las cosas que a mí personalmente al menos en el 11 y con el ordenador que tenía antes me daba muchísimos problemas de frames me hacía mucha caída y aquí pues la verdad que no estaba apenas 1 2 de caída o sea que bien y nada vamos a meter un puntito de flaco voy a asegurar que tenga esto bien configurado vale si bien configurado y nada vamos a entrar en el vamos a entrar en pista y a ver qué tal se comporta este este avioncito al final me he cogido esta zona porque bueno por lo que hay por defecto pues la verdad que va bien yo no sé qué pasa no sé los que estáis en explain más puestos no sé qué tal lo veis pero yo es que por ejemplo de los aviones que suelo usar o los aviones que yo tenía comprado pues no voy a comprar ninguno más pues no veo actualizaciones entonces pues bueno no tengo ni escenarios actualizados ni nada y por lo tanto pues bueno llevo el simulador pues por defecto vale estamos ya encarados en pista la hélice delante la mezcla delante vamos a encender importante a ver si me deja la bomba de combustible encendemos la landing light encendemos la strobo y la calefacción del pitot y nos vamos vamos a darle potencia de momento el comportamiento en la carrera de despegue bastante correcto sí que es verdad que tengo que meter bastante pedal derecho aunque no se vea estoy haciendo bastante corrección con el pedal derecho ahora ya casi que la podría medio ir soltando pero bueno ya veis que enseguida que suelto un poquito el pedal se nos va a la izquierda vamos a hacer la rotación vale vamos para arriba subimos el tren vale el tren pensaba que lo tenía configurado y veo que no entonces no sé si realmente tengo la rueda del compensador puesta o no esto puede ser un problema si la tengo puesta vale uy como trima esto estoy acostumbrado al al flight simulator que tarda bastante más y se nota tema del torque por lo de siempre el problema de siempre que los aviones del explain para mi gusto pues se van si los sueltas como es el caso tiene mucho torque entonces es una de las cosas que a mí pues personalmente de explain ya no me gustaban cuando lo usaba perdón habitualmente y bueno pues sigue sin gustarme lo veo exagerado vale vamos a ajustar los parámetros de motor es que super no puedes o sea no te puedes concentrar en nada porque enseguida que sueltas el avión el avión se te va y a mí estas cosas pues me crispan bastante y al final pues me obligan a acabar utilizando pues el piloto automático que es algo que no quiero utilizar tan de seguido pero al final pues me obliga a hacerlo entonces vamos a poner el autopilot el roll on creo que aquí había una opción que en principio ya estaría hacemos hitting en on vale y luego el tema del perdón del subir y el bajar sé que había una forma de hacerlo pero no me preguntéis cual era porque no me acuerdo pero bueno si que es verdad que existía una forma en estos aviones que era pinchando por aquí en algún sitio pero ya después de tanto tiempo pues uno no se acuerda puede ser que fuera aquí incluso por aquí donde ponía Piper había algo pero ya os digo hace tanto tiempo que no me acuerdo vale pues vamos a ir ascendiendo vamos a subir el flap para que esto tenga una configuración más limpia para el ascenso y vamos a ir trimando que es lo que os digo acostumbrado a Flight Simulator aquí hostia super sensible vale lo tenemos ya en ascenso y bueno de momento las sensaciones en el despegue pues bueno el avión va bien no va mal pero tenemos el problema que os comentaba la del explain que a mí no me personalmente no me convence ya os digo una PA28 Horror 1 no he volado pero bueno he volado otros aviones que en el explain 11 había volado como la 152 y siempre lo encontré muy exagerado demasiado exagerado así que nada vamos a ir ascendiendo y vamos a poner ya rumbo para Idaho Falls y nos vemos en breve bueno pues la magia de explain una de las cosas que me molan es que puedes bueno aparte en Flight Simulator tenemos el Sleeve Mode pero aquí bueno pues con el mapa nos podemos ubicar rápidamente donde queramos y bueno ya estoy en Idaho Falls apenas he tardado un minuto en llegar para que nos vamos a engañar no me iba a hacer un vuelo porque básicamente era un VFR no tengo el airac cargado no tengo tampoco puesto el el GTN 750 que de hecho no sé ni si es un mod que esté compatible con esta versión y bueno no tenía ganas de complicarme la vida haciendo un visual en un sitio que bueno realmente ya sabéis que bueno que no a mí personalmente no me ofrece ningún tipo de referencia válida para hacer un VFR y cuando digo válida pues no me sirve un letrero de autopista para un letrero de autopista para un vuelo visual pues hombre la verdad bajar tanto para ver un letrero de autopista pues no es algo que me llame mucho la atención vamos a bajar el tren de aterrizaje que ahora mismo estaría haciendo la rotación y ha bajado correctamente vamos a bajar un puntito de flap y nos vamos a ir encarando a la pista aquí me falta pues por ejemplo el Smart Camera del Flight Simulator a mí me va muy bien para estas cosas pero bueno vamos a continuar así también me habría ido bien quizá haberme puesto el Tobi pero pues no lo he puesto la verdad no he pensado ni siquiera en ponerlo como me podría haber ido pues de fábula vamos a localizar el aeropuerto que aquí siempre me cuesta horrores encontrarlos tanto es así que creo que voy a abrir un momentito el mapa porque ahora mismo estoy perdidísimo vale ya lo veo vale vamos a ir ajustando potencia y compensando el avión la verdad que o sea lo que es el compensar el avión y en si el manejo y tal en muchos puntos lo sigo encontrando bastante mejor que el Flight Simulator en algunos puntos insisto no en todos pero luego el tema del torque pues es algo que a mi me sigue matando que después de tanto tiempo sin usar X-Plane posiblemente si que hay alguna opción de bueno de hecho aquí en la propia tablet nos dejaba tocarlo pero pues yo no lo he tocado es verdad que por defecto suele ser bastante a mi modo de ver bastante engorroso entonces vamos a ver si puedo el problema es que para compensarlo me da bastante guerra a ver si desde la tablet el problema es que lo que os digo no puedo soltar el avión ni un maldito instante vale pudiéramos tocar algo por aquí en configuración pitch, roll quizá pasa que ahora llevo el avión descompensadísimo no puedo estar por todo vamos a ver si lo bajo aquí nada esto a fin de cuentas es para tocar a la veos ven quitamos la tablet y nos vamos a centrar en el aterrizaje posiblemente como os digo se podrá configurar no sé porque yo ya llevo mucho tiempo sin usar explain y estaba en su día muy puesto y ahora mismo estoy bastante perdidillo entonces pues ya no no me voy a quejar mucho pero ya digo que creo que en el 11 seguía teniendo el mismo problema a pesar del tiempo de uso y es algo que bueno pues siempre me ha matado bastante más que nada por el tema de que bueno pues yo en Flight Simulator a veces pues estoy haciendo un VFR yo cuando tengo el avión compensado sé que puedo soltarlo obviamente no lo puedo soltar dos horas el mando y bueno lo puedo soltar bajo algunas circunstancias en un día con mucho viento mucha turbulencia y tal no se me ocurre soltarlo pues porque sé que a lo mejor cuando mire a pantalla se me ha puesto patas arriba pero en este simulador sí que es verdad que ahora yo ya he perdido la práctica en su día tenía mucha práctica en hacer virguerías para poder consultar otras cosas y ahora pues ya no tengo tanta la verdad es que es una de las cosas que me mata mira fijaros aquí tenemos el detalle ¿vale? de lo que os comentaba antes que podemos ver las autopistas ¿vale? aquí yo me imagino que esto será verdad no sé si estos letreros realmente la gente dice que sí que marcan lo que lo que hay o sea el nombre real de la autopista yo no lo sé si esto es así o no pero claro fijaros yo ahora mismo si me pongo la vista normal y miro pues hombre lo llego a ver pero es que como suba un poquito más yo ya no veo el ya no veo lo que pone en el letrero a menos que haga un zoom super bestia que obviamente nadie tiene un zoom en sus ojos para ver a 300 metros de altura lo que pone aquí y bueno es uno de los comentarios recurrentes que me suelen poner en el canal es que claro es que el explain tiene los letreros de las autopistas y Flight Simulator no pero es que realmente tú vas a bajar a esta altitud para poder ver o a esta altura mejor dicho vamos a bajar para ver lo que pone en el letrero porque aquí no pasa nada pero es que más para adelante pues tenemos por ejemplo torres de de estas de alta tensión tenemos lo que son los postes hay árboles hay desniveles del terreno o sea realmente quien se baja aquí vale aquí sí que es verdad que por ejemplo estamos viendo otro letrero West Through Traffic no sé qué tal y cual hay más letreros por ahí delante vale que sí joder pasa que con el zoom cuesta un huevo de enfocarlo vale pero fijaros aquí también Robin Hood no sé no sé si estos letreros realmente se corresponden o no yo no me lo he mirado nunca se agradece que estén vamos a quitar la pausa se agradece que estén porque al final es un detallito más que le da pues un poquito más de pues eso es un detalle que le da un poquito más de realismo pero es que realmente quien baja a ver eso que esté en su sano juicio nadie vale vamos a hacerla aquí ya cortamos motor vamos a hacer la recogida y ahí y ahí vale ahí está y ya estamos en tierra el avión se comporta bien o sea no se puede decir nada malo del avión porque al final pues la gente de JustFly siempre sabe muy bien lo que está haciendo y el avión está muy bien hecho vuela bien y todo el problema es por lo que os comento un avión que se disfruta es un avión que para gente que se está iniciando ya sabéis que tengo la serie de iniciación a la simulación aérea pues hombre no es necesario hacerla tal como lo estoy haciendo yo con Flight Simulator lo podéis hacer con X-Plane y bueno X-Plane pues igual que cualquier otro simulador que ya lo comenté en el primer vídeo de la serie es un simulador pues que tiene pues aviones para empezar a punta pala igual que cualquier otro pero bueno para aquel que quiere dar un paso más allá pues tiene este avión ahora mismo es uno de los aviones que yo recomendaría para alguien que utilice este simulador y quiera ir pues mejorando para usarlo pues bueno os iba a decir de hacer si a alguien le interesa hacer un poco un vídeo así un poco explicando bien cómo funcionaría este avión para hacer el visual y todo el rollo bueno el procedimiento y tal hacer un vídeo para la escuela que se podría hacer lo que pasa que bueno tengo ya varios en el canal sobre bueno de esta misma de X-Plane pero del 11 y luego de Flight Simulator de todas formas si queréis pues os lo puedo hacer eso es simplemente ponerlo en comentarios cualquiera que esté siguiendo la serie de la escuela de vuelo de iniciarse la simulación aérea que quiera pues que lo añada a esa lista de reproducción de esa escuela de vuelo por así decirlo pues que me lo comente y yo pues me pongo y grabo un vuelo tendré que instalar algún foto real o lo que sea pero bueno os lo puedo os lo puedo hacer vale pues estamos en el parking ya vamos apagando luces que me he dejado un montón encendidas vale quitamos las trobo quitamos la calefacción del pitón la avión y que la vamos a quitar también y nada unas mil revoluciones por minuto y ahora ya mezcla cortada y yo pues tengo la costumbre de echar la hélice también por lo demás y como siempre ya lo he dicho antes una donde just flight pondré el precio en pantalla o ya os lo habré puesto es un avión que está muy bien un avión ideal para iniciarse un avión que está muy bien modelado un avión que está muy bien programado y bueno es un avión ideal para el que le guste la aviación general y nada poco más que deciros seguiremos haciendo algún tipo de contenido de X-Plane para todos aquellos que os gusta porque también es verdad que el canal empezó con X-Plane y al final mucha gente de la que me sigue me seguía por X-Plane y ahora los tengo abandonadísimos así que bueno intentaré ir trayéndoos alguna review de momento pues sigo en contacto con JustFly que de hecho creo que es el único desarrollador con el que estoy en contacto todavía que siga haciendo cosas para X-Plane pero bueno si hay algún tipo de contenido alguna cosa que algún día queráis ver una review pues nada deciros que estoy abierto a que me lo comentéis y a buscar esa colaboración para poder enseñaros el producto así que nada más muchas gracias por el vídeo si queréis apoyar el canal recordad que os podéis hacer miembros en YouTube o desde Patreon y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima explica tus alas y vuela bien alto aquí volamos a niveles de infarto temamos asfalto volando rasante hacia el horizonte que el viento no importe de tus motores despliega tus flash sientes en sanciones sientes libertad subcamos el cielo como Superman el sol nuestro guía a lo ancho del mar prende tus simos siente tu llera dale play a llera suscribe a llera